Hola amigos, vamos a profundizar sobre lo que es el algoritmo de YouTube, sobre el tema sobre el que se ha escrito muchísimo y sobre el que he oído y he visto cantidad de vídeos. Bien, dicho esto, pensar en vuestro vídeo. Imaginaos que tenéis un vídeo preparado, que está dirigido por una lengua determinada, hacia un país o hacia un mentor concreto, en una temática concreta, al final es que es lo que yo suelo utilizar, que es la musical, pero no puede ser cualquier otra. Alguien que hace ese vídeo puede tener un número de suscriptores que fuere y obviamente tiene también una importación, el título es muy importante, las etiquetas también, y luego la calidad, claro, que esto es el producto que se pone, vamos a decirlo así, a merced de la audiencia. Entre todo esto sale proyectado ese vídeo hacia la audiencia y se va empezando ya inmediatamente a tener una serie de resultados. Esos resultados van a alimentar unos modelos, yo he puesto dos modelos, porque fundamentalmente es así como se llama la operación en el gran columno de YouTube. Un modelo primero por el cual YouTube, buscando siempre la optimización de esos objetivos, hace una recomendación de posicionamiento del vídeo, que va a ir obviamente en función de las preferencias de esa audiencia, temas tan claros como la frecuencia de visualización. Y un segundo modelo dirigido a la monetización, que va a ir en función de los tipos de anuncios, de los PPMs, es decir, aquellos valores o costes que elige el publicista para los modelos, por qué horarios, y otra serie también de valores que son importantes. Y tratando de optimizar estos objetivos, se van haciendo continuamente correcciones, tratando obviamente de buscar lo mejor para los nuevos resultados. Y así es como se define inicialmente este objetivo. Si seguimos, vamos a ver un esquema muy claro para empezar a entender lo que es el algodismo de YouTube. Imaginaros, ¿verdad?, esta figura, que ahora vamos a explicar. Es un coche que está recorriendo una carretera, hay obviamente una forma de conducir, y un producto que es el coche con las mejores o mayores prestaciones, y vamos a establecer una organización entre una serie de factores o de elementos que participan en este tema. Por un lado está el vídeo, que vamos a representarlo por el propio producto, por el coche, una audiencia, que en este caso vamos a imaginar que es la carretera, con sus rectas, sus curvas, etc. Una gestión, que es la que establece YouTube, una publicidad, que es la de la anunciante, y el conductor, ¿verdad?, que representa el algoritmo. El objetivo, optimizar los resultados. Imaginemos un coche que está recorriendo un circuito cerrado y plano, para empezar, con zonas rectas y curvas. Imaginemos al conductor manejando el coche a través del retrovisor, con lo cual va a ir recogiendo la experiencia del pasado. Conforme avanza la conducción, dando sucesivas vueltas a ese circuito, el conocimiento aumenta. Es decir, ya puedo empezar a recordar y a memorizar dónde tengo que acelerar, dónde tengo que frenar, con qué intensidad debo hacerlo. Y al cabo de un tiempo, el conductor ha fabricado su modelo predictivo, y ahora es capaz de conducir como si fuera mirando la carretera hacia adelante. Bueno, pues en eso se va a basar. En una parte muy importante, se van a basar los modelos de este algoritmo. Todo esto sería válido, ¿verdad? Si este circuito, que representamos, que es la audiencia, fuera fija. Pero es que no es así. El circuito cambia, hay rectas distintas, con pendientes variables, y al igual que las curvas, y por tanto la experiencia anterior ya no es aplicable. Y el conductor, que viene representado en este caso por el algoritmo, quien maneja, ¿verdad?, y quien conduce a esa utilización de resultados, debe adaptarse a este nuevo motor. En otras palabras, el circuito ha cambiado, la intensidad de frenada, la aceleración, etcétera, anterior ya no consigue el mismo resultado. Y esto mismo ocurre con la audiencia, es decir, horario, país, idioma, participantes, extracción anual, costumbres y tecnologías, y otros muchos más parámetros, cambian. El algoritmo no solo, por tanto, es predictivo, sino que además es no lineal, es decir, esa carretera no es plano, es decir, la audiencia no responde igualmente ante el mismo producto, en un país u otro, en un horario distinto, etcétera, etcétera. Vamos ahora a ver cómo se puede optimizar este algoritmo. Tenemos una primera parte, que es el producto. Y lo primero que tenemos es que elegir un título y unas palabras clave para su posicionamiento. Esto es esencial, es decir, si no tenemos un título que sea suficientemente llamativo, que sea capaz, ¿verdad?, de buscar referencias entre esta audiencia, mal lo tenemos. Es muy importante, por lo tanto, conocer el potencial, volumen de búsqueda y competitividad. Como ejemplo, y lo veréis luego en la diapositiva, un título como el de Vaya Blues, Música Online, tiene 5 millones de potenciales visitas. Y un título, Vaya Blues, Música Online, tiene más de 9 millones. Fijaros en las diferencias tan apreciables. Tiempo de visualización y número de visitas, esencial. Es decir, cuál es el tiempo medio de visualización de ese vídeo, qué retención va a tener esta audiencia, que es muy importante para conocer cómo mantenemos, ¿verdad?, la apreciación de esta audiencia, cuándo se escapa, cuándo permanece. Las impresiones. ¿Y qué es el concepto de la impresión? Bueno, pues, esto es un concepto muy importante para YouTube. YouTube dice, mira, a mí lo que más me interesa para posicionar mi vídeo es el buscador de YouTube, ¿eh? Donde el que está mirando, ¿verdad?, y buscando algo, está viendo la miniatura de tu vídeo, ¿eh? Eso es para mí una impresión. Si ahora, por lo tanto, es decir, ve tu vídeo, es una impresión. Si ahora yo le doy, hago un clic, Ese porcentaje de clics, ¿eh? Sobre tu vídeo, es otro factor que es muy importante, ¿no? Para posicionar. Debe volver a aclarar la importancia de estos parámetros, ¿eh? Porque pongamos el ejemplo, supongamos que nuestro vídeo tiene mil visitas, inicialmente, pero de estas solo 500 lo ha sido a través de YouTube, el resto lo ha sido, pues, a través, oye, pues, de buscadores, de Google, los buscadores que fuere, lo ha sido a través de WhatsApp, lo ha sido a través de LinkedIn, ha sido a través de Facebook, como fuere, ¿correcto? y tenemos, pues, de esas mil, solo 500, ¿eh? A través de YouTube. Si ese porcentaje de clics fuera del 5%, significa que solo 25 visitas han llegado a tu vídeo. Esto es básico para la colocación de tu vídeo en los primeros puestos, ya que YouTube tiene en cuenta este valor, y lo que denomina la recomendación de YouTube para la visualización, así como tiempo medio de visualización y retención de audiencia. Esto es muy importante. Aunque el producto es fijo, es muy importante conseguir el posicionamiento idóneo para conseguir visualizaciones. Aquí tenéis, en verdad, lo que yo os decía, hay herramientas muy sencillas que nos dicen, ¿cuál puede ser el valor aproximado de volumen? ¿Qué apreciación hay? Pues mira, pues para este título, pues es baja, pero la competitividad es muy buena, es una buena situación, hay una buena fortaleza, y se estima que aproximadamente puede haber mejor de 9,16 millones. Para esto, ¿qué os decía yo? De este título, en español, bajaba prácticamente a la mitad los estudios. Aquí podéis ver algunos temas de lo que es la herramienta de Analytics en YouTube, que es muy interesante y da muchísimos parámetros, donde podemos tener una fortaleza enorme de visitas, pero luego las impresiones, quizás porque no llama la atención, ¿verdad? De las personas que están buscando, están buscando otras cosas, y al final lo que tenemos son visualizaciones efectivas bajísimas. Repito, YouTube está considerando aquí exclusivamente aquellas visitas que se están haciendo a través del propio buscador de YouTube. Aquí tenéis algo que es muy importante, es decir, no solo un gráfico, lo que va subiendo el tiempo de la visualización, sino algo que es muy importante, como es la retención de la audiencia. Fijaros que aquí se puede producir que fue una mala gestión, algo que es muy importante, que puede tener un gran enganche la audiencia, y si a lo mejor no lo hacemos bien desde el principio, pues disminuye inmediatamente la audiencia, y nos quedamos con un porcentaje de retención, que puede ser bajo, o puede ser no lo suficientemente alto como operador. La audiencia, vamos con algo tan básico como es esto. Como hemos indicado, es variable, depende de cada país, los horarios, la situación, el idioma, y otras muchas cosas. Un factor importante es conocer cuándo YouTube posiciona los anuncios. En función de estos parámetros, hay horarios con anuncios distintos y valores distintos, así como horarios en los que puede no haber anuncios, dado que no es rentable. Por tanto, no es de extrañar que existiendo un importante número de visitas, éstas se traduzcan en muy diferentes números de visualizaciones de un anuncio. La gestión, que es de YouTube, en principio, primero es decir que tiene una parte fija, es decir, tiene su normativa, tiene sus reglas, establece las cuentas, las admisiones, realiza los pagos, gestiona anuncios. No obstante, es el gestor de los anuncios de los publicistas y el propietario del algoritmo. La publicidad de los anuncios. Hay dos tipos. Los que se hacen a través de herramientas de Google, como Google AdWords, con sus campañas, etcétera, y los de empresas publicitarias. Respecto a estos últimos, los publicistas pagan por lo general en subasta un valor por visualización de un anuncio en vídeo mediante el coeficiente GPM, precio por cada mil anuncios. El algoritmo, finalmente con todas estas variables, el algoritmo se establece como un modelo variable, no lineal, es decir, no se comporta igual en diferentes escenarios y su objetivo es optimizar resultados. En el caso de la monetización, el publicista o el anunciante paga lo que ha establecido como valor elegido de GPM, al final, pues a 5 dólares, 10 dólares, lo que cuide, por cada visualización de un anuncio en un vídeo. En este caso, las visualizaciones son las que ven un anuncio, sea o no a través de YouTube o mediante buscadores, redes sociales, etcétera. Como aquí no estamos hablando de impresiones, y no va a coincidir. ¿De acuerdo? ¿Cuál es, por tanto, la conclusión? Pues que el algoritmo de YouTube está basado en modelos peritivos complejos, no lineales, y tienen, o consta de dos partes o modelos fundamentales, cuyos objetivos son a, la colocación del vídeo, en función de la preferencia de la audiencia, impresiones, clics, tiempo, retención, audiencia, etcétera, y b, la monetización, en función del tipo de anuncio, valor elegido por el anunciante de GPMs, y el número de visitas con un anuncio. A este valor, hay que descontar aproximadamente, y no es fijo, el 50% para establecer la cantidad pagada al YouTuber, como regla, digamos, el error. Y esto es todo, a mi barneos. Volvemos a poner el ejemplo inicial del esquema, deciros que es un tema complejo, pero que ojalá hayáis podido profundizar sobre ello, y creo que esto, con las herramientas que da YouTube, nos puede hacer a todos, mejorar de una manera muy importante, en la comprensión, de lo que es el famoso algoritmo de YouTube. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias por ver el video.